La tienda Fresco abrió sus puertas en León y después de su inauguración platicamos con el subgerente que nos explicó más a detalle el innovador concepto de esta tienda. Vamos a ver qué es lo que nos dijo. Tenemos algo muy nuevo, muy nuevo que realmente está muy enfocado a lo que viene siendo el paladar, lo que viene siendo la comida, lo que viene siendo la satisfacción de los consumidores. Manejamos más que nada comida un poco más enfocada a lo que viene siendo el gourmet. Igual manejamos lo que viene siendo una cava de vinos donde encuentran una variedad realmente donde pocas veces o en pocos lugares van a poder encontrar esos vinos. La panadería está muy enfocada al pan que realmente le gusta a lo que viene siendo la ciudad de León, que viene siendo pan rústico, pan exclusivo de la casa, lo que viene siendo la calidad, el sabor son realmente excelentes. Frutas y verduras es un departamento también en el cual nos estamos enfocando en lo que viene siendo mucho la calidad. La calidad no podemos bajarla porque sabemos qué es lo que paga el cliente, sabemos qué es lo que realmente está buscando el cliente aquí. Lo que viene siendo el café es un lugar que es un departamento que realmente no van a poder olvidar jamás. El abarrote, el abarrote sí está constituido principalmente por lo que vienen siendo artículos gourmet, artículos de importación, lo que vienen siendo artículos sin gluten, artículos bajos en azúcares y lo demás, lo demás lo que viene siendo lo básico que pueden encontrar. Son en total 12 departamentos los que disfrutarán los leoneses con este nuevo concepto. Para M.com.mx, Diana Delgado. Son en total 12 departamentos los que disfrutarán los leones con este nuevo concepto.